Como espuma Como arena, polvo que vuela distante Te me vas de entre los dedos, como arena Hoja suelta, viene el viento y te me lleva Sombra apenas, lejana, cuanto más cerca Sol de agosto, tu mano pasa y me quema Pero creces mis semillas, pero aquí algo se serena Aunque siempre algo te llevas, siempre hay algo que me dejas De entre tu sol y tu espuma, de entre tu sombra y tu arena Ay, nube buena Quédate ahí, aunque me lluevas Nube buena Nube buena Nubeca Nubeca CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina